Hoy es viernes día del juego, esta noche el BASE juega en Riverdale en la segunda ronda de los playoffs del TSSAA ve para animar al BASE mientras avanzan en la post temporada y se enfrentan a los Warriors en el Backyard Brawl parte 2. La campaña de donación de sangre se llevará a cabo el 22 de noviembre en el gimnasio Ox desde las 8 de la mañana hasta las 1 y 45 pm. Cualquier persona de 16 años con permiso de un padre puede donar. Si tienes 17, puedes ver al Dr. Jones en E13. También abra una mesa durante los almuerzos para que te inscribas. Por favor, come un buen desayuno. Recibirás dos pares de calcetines navideños por tu generación. Donación, todos los maestros son bienvenidos a venir en cualquier momento de ese día. Gracias de antemano. El club de español se reunirá el miércoles 20 de noviembre en F1 a las 3 y 40. Por favor, trae tu aplicación y formulario del club y 15 dólares de cuota. Además, por favor, trae bebidas y comida para compartir. La señora Hustles organizará el club de alemán en la aula E5 de 3 y 40 a 4 y 20 el martes 19 de noviembre. El equipo de bolo jugará contra Nolensville en Smyrna la próxima semana. El equipo de lucha libre compitará en Blackman el 16 de noviembre en la pro temporada de Blackman. También tienes un partido en casa el 12 de diciembre, así como el 17 de diciembre. El primer partido en casa del equipo masculino de baloncesto es el 3 de diciembre contra Beach. El primer partido en casa del equipo femenino de baloncesto es el 3 de diciembre contra Beach. Las vacaciones de acción de gracias se acercarán del 25 de noviembre al 29 de noviembre. Mantén tus calificaciones altas al entrar en la temporada de vacaciones y termina el semestre con una nota fuerte. Que tengas un gran día y vamos Blaze. ¡Gracias! ¡Gracias!